Rubén, novelar titular del PAMI en contacto con La Mañana del C para hablar de este tema y a ver, una incertidumbre también, cómo harán nuestros adultos mayores quizás para inscribirse si también es únicamente a nivel virtual o se van a poder acercar a alguna sede. Rubén, ¿cómo le va? Emanuel, Cindy, Germán, desde La Mañana del C le saluda. Buen día. Buen día, me hizo mucho. Rubén, la primera consulta va en esto, ¿no? Si estas inscripciones para poder solicitar el médico de cabecera para nuestros adultos mayores va a ser únicamente a través de la virtualidad o uno va a poder acercarse a alguna de las sedes de PAMI. Le explico que el cambio es lo que hemos notado después de la pandemia es que hay una gran cantidad de médicos especialistas. médicos especialistas. Nosotros venimos pagando el tema de capitado. La ciudad tenía que tener el segundo nivel para buscar un médico especialista. Ahora no va a ser como a ti. Ahora primero ponemos un ejemplo. El médico de cabecera sí es un equipo que nos invita a la pandemia. Este hace una orden médica electrónica que va a la nube. El afiliado dice la cartilla, entra con el título de la afiliación. Este es un documento. Y elige en la cartilla a los especialistas que hacen. Llaman por teléfono. Habla con uno, le dan un cargólogo, por ejemplo, le dan un turno para dentro de 10 días. Llama a otro, le dan un turno para pasado mañana, elige este y está sancionado. Entonces ya hay que tener con este médico especialista. Este médico va a perseguir los honorarios correspondientes. Que son, en este momento, 1.280 pesos. A partir del mes que viene van a ser 1.400 pesos el honorario que va a perseguir. Y si este médico lo manda a hacer un estudio, por ejemplo, en la formación de computadora, o sea, cualquier medio del médico, el médico, el médico, el médico, el médico, el médico, el médico, también va a poder elegir en una cartilla el contador que más le convenga. No sé si fue claro. Sí, Rubén, excelente. La consulta ahora va, ¿esto va a estar disponible desde cuándo? ¿Ya está totalmente disponible? Si hay alguna duda, consulta, ¿cómo pueden hacer los adultos mayores? Estamos trabajando en este sentido. Esto supone vigencia la partida del 1 de marzo. Se va a poder elegir. O carga la aplicación con su teléfono. O ingresa a pam.ar. Barra, cartilla. Y allí tiene toda la cartilla de prestadores. También se puede elegir, por supuesto, cualquiera de nuestras oficinas. Hay 45 oficinas en el contexto de nuestra UGL, parte de gran parte de la provincia de Córdoba. Y vamos a estar a disposición para importar. Además, se van a montar centros tecnológicos en cada oficina de parque, y con computadoras, para que los afiliados puedan utilizar la consulta correspondiente. Rubén, como siempre, muchas gracias. Muy claro, gracias por su paso en la mañana del C. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!